qué tal amigos qué tal yo soy el chaca amigos en este vídeo vamos a pasar un vídeo especial vamos a estar hablando de tommy tommy es un niño de 10 o 11 años más o menos y bueno lo que pasa con él es que tiene cáncer amigos a lo que me han contado tiene cáncer en el cerebro así que estamos hablando de un cáncer terminal para tommy esto es algo muy grave y bueno este canal tiene dos semanas que lo acaban de hacer amigos aquí pueden ver dos semanas y en dos semanas ya tiene 2 millones 300 mil suscriptores esto se debe a que están apoyando este muchacho este niño así que bueno amigos el sueño de tommy es llegar a los 100 mil suscriptores obviamente ya pasó esa cifra pero bueno vamos a apoyar con todo esto vamos a apoyarlo así que amigos vamos a apoyar en este momento yo me voy a suscribir hay muchos canales falsos no se vayan a confundir este es el bueno y también se los voy a dejar abajo en la descripción para que vayan y suscriban al canal de tommy ayudando con esta noble causa y bueno amigos en este vídeo no les voy a decir que suscriban al canal solamente vengan ayuden ayudan a tommy así que nos estamos viendo en un siguiente vídeo amigos que estén bien hasta la vista nos vemos adiós